Bien familia, continuamos aquí en este domingo de folclore, de mucho folclore, de muchos amigos, de muchísima música que tenemos para compartir con todos ustedes. Y hoy nos visita un cordobés, un gran amigazo, que hace poco estuvimos en una fiesta justo, así que quiero saludarlo a mi amigo y recibirlo de esta manera, a Matías Quiroga. ¿Cómo estamos Matías? Bien, bien, acá estamos. Bueno, de vuelta por el pago, como se dice. De vuelta por el pago, actuando, haciendo actuaciones. Y con cosas nuevas, con cosas muy novedosas. Sí, estoy haciendo material propio, material propio para después vamos a venir con saque bien el sonido, el CD. Ah, no, porque yo vi la seña del tiki-taka. El CD. Vi la seña del tiki-taka. Bueno, acompañado por acá por el maestro. Mi nombre es Javier Terán, amigo de aventuras, en la música y en muchas cosas, proyectos lindos que tenemos con Matías, así que como siempre juntos. El bombista. El bombista que también... El bombista, el percusionista, una vez fue persecucionista y la van de cuarteto. Ah, qué bueno. Persecutor, más que nada. Persecutor, más que nada. Bueno, y Matías que trae novedades para compartirlas con todos ustedes. Una de las grandes novedades que tenemos, que hace muy poco, hace poco tiempo, Matías es compositor, cantautor, seductor, bueno, tiene varias cosas. Pero hizo un tema, ha creado un tema que va a quedar en la historia de los mendocinos. ¿Qué tal un cordobés haciendo un tema para nuestra provincia? Y creo que eso lo conté vos a la gente. Matías, por favor. Sí, la verdad que este tema me salió. Estaba un día con la guitarra y dije, mira qué lindo para hacer un tema a esta provincia que tanto me ha dado, ¿no? Entonces ahí empecé a componer el tema que se llama Mendoza y no le quise poner nada más que Mendoza. Mendoza. El título. Y habla de esta provincia tan linda, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y bueno, es un tema que estuvo también ya saliendo en otros canales de televisión y bueno, ya está registrado, me imagino. Está registrado y todos los temas que voy a cantar hoy en día están también registrados. Están todos registrados a nombre de Matías Quiroga. Así que vos, Raúl, no te vas a poder robar nada esta vez. No, me estoy lanzando ahora como autor y compositor. Autor y compositor. Y al mismo tiempo también estás grabando a los artistas, así, los locales. Sí, ahí en el estudio que tenemos en casa. Ramiro Récord. Ramiro Récord. Ramiro Récord y estamos todavía grabando los artistas, algunos niños. Ahora, la semana que viene grabamos un coro de niños que estamos preparando con villancicos para Navidad. Ah, qué bueno, qué lindo. Bueno, y claro, y se viene la Navidad. Y estamos haciendo un poco de todo ahí. Hay una mezcla de ritmos que estamos compartiendo. ¿Cómo vendría siendo? Y ahora estoy haciendo fusiones con la música. Estoy mezclando un poco de folclore con algo de latino. Entonces hacemos una fusión nacional con algo internacional y latino, ¿no? Sudamericano. Qué bueno. Bueno, acá el maestro en la percusión lo está acompañando hace cuánto tiempo, Matías? ¿Se conocen? Sí, hace cuánto, Matías, como cuatro años. ¿Desde que vine? Fácil. Desde que llegó de Córdoba se asentó aquí en Mendoza y la verdad que creo yo que él tiene un corazón muy grande y muy abierto para dedicarle un tema a Mendoza. Así que vale, creo yo que escogí un buen amigo, encontré un buen amigo. Qué bueno, qué lindo porque es un tema que habla de nuestra provincia y él dijo, le pongo el tema, el nombre Mendoza, directamente, Mendoza, es un tema que ya se está escuchando mucho en las radios de Capital, digo de Mendoza, ¿no es cierto?, de nuestra provincia. Y por supuesto se va a estar escuchando aquí en la zona este, que lo vamos a estar difundiendo también por Radio Millenium y a través de, por supuesto, de nuestro canal. Así que bueno, algo más, Matías, que quieras agregar, saludar a la familia. No, saludos a la familia, a toda la gente que me conoce de acá de Mendoza, La Cera, Goy Cruz. Y nada, un abrazo enorme. Para Gonzalo, Gonzalo de acá, de San Martín, de Ex Sin Espinas, seguramente que lo va a estar mirando por Canal 3. Ahí está, bueno, los amigos que están acá acompañándonos, compartiendo este domingo, como decíamos, tan pero tan musical, que tuvimos hace poco tiempo la posibilidad, junto con Matías, de estar en la gran fiesta que tuvo Lorena Mañé en la presentación de su primer disco compacto, ahí en la ciudad de Mendoza, ahí casi en pleno centro. Estuvimos en la presentación de Una Zamba en mi piel, así que le mandamos saludos a Lorena, que la vamos a tener pronto por acá, que viene a presentar su material también y va a venir por la radio. Bueno, amigas y amigos, nos vamos a la música. Tenemos que seguir compartiendo más música con estos grandes amigos que están con nosotros, con Matías Quiroga. Y alegría para todos. Mendoza es muy bella y tan llena de historia, abrazada a los Andes me enamora y poniendo en el alma una canción, Mendoza, la que emprega mis sentidos con poemas que acompañan las tonadas domingueras del sonido que los años no dejó. Mendoza, las asistias son tus venas que alimentan, por ejemplo, la nostalgia y la alegría que un día que el amor me regaló. Mendoza, son tus piñas que te envuelven en la uva y te pintan y te triñen con dulzura, dejando en un buen vino su sabor. Mendoza, Mendoza. Mendoza, Mendoza. Mendoza, oh no. Mendoza, en la gloria de aquel cerro le estás vida Y eterniza la victoria de valientes al mando de un general libertador Mendoza, allá arriba en las alturas mira el sonda No es tan seco y caliente cuando sopla con la fuerza natural de su interior Mendoza, las acequias son tus penas que alimentan Con el tiempo la nostálgica alegría que un día el amor me regaló Mendoza, son tus piñas que te envuelven en la uva Y te pintan y te tiñen con dulzura Te canto de un buen vino su sabor Mendoza, Mendoza, Mendoza Estoy aquí esperándote Y el reloj pasa de las tres No falta mucho, pronto va a amanecer La soledad viva de mí Es el fantismo de siempre de mí Todo se ha vuelto una agonía Y tú estás con él Brindando entre copas de vino en un cuarto de hotel Lo nuestro fue solo una farsa Porque tú con mentiras fingías que me querías Y yo con un tonto creí Todo lo que decías Tu falso cuento de amor Soy libre al fin de esta traición Tú me has dejado sin corazón He guardado el llanto en mi maleta Y sigo aquí esperándote Cuando tú llegues ya no estaré Cuando tú llegues ya no estaré Llevo en mi equipaje un pasaje Y tú sigues con él Brindando entre copas de vino en un cuarto de hotel Lo nuestro fue solo una farsa Porque tú con mentiras fingías que me querías Y yo con un tonto creía Todo lo que decías Tu falso cuento de amor Y tú sigues con él Brindando entre copas de vino en un cuarto de hotel Lo nuestro fue solo una farsa Lo nuestro fue solo una farsa Porque tú con mentiras fingías que me querías Y yo con un tonto creía Todo lo que decías Tu falso cuento de amor Tu falso cuento de amor Tu falso cuento de amor Y yo con mentiras Mírame soñando el amor que imaginé Como el vino claro que desea tu embriaguez Y mientras la lluvia apagando nuestra sed Bebiendo los besos hasta el amanecer Sobre el arco iris de tu cuerpo pintaré Los colores nuevos que me da tu desnudez Haceremos viento abrazando el placer Con la magia dulce de la miel Solo tienes que ver con toda tu alma para decir que sí No importan las palabras que se digan Si el amor es así Solo tienes que ver cuando te amaré Solo tienes que ver el néctar puro de mi piel Solo tienes que ver el sol que te daré A la luz de la luna tu pasión despertaré Miraré sintiendo ese fuego que soñé En el campo verde que sembró tu timidez Y seré la hoguera en la que puedas arder Cuando sea la primera vez En todo el universo en tus manos yo pondré Con esa ternura que te haga enloquecer Y en el mismo instante me darás tu corazón Y para siempre un eterno amor Solo tienes que ver con toda tu alma para decir que sí No importan las palabras que se digan Si el amor es así Solo tienes que ver cuando te amaré Solo tienes que ver el néctar puro de mi piel Solo tienes que ver el sol que te daré A la luz de la luna tu pasión despertaré Historias, historias de la vida Aunque parezcan mentira Son la triste La triste verdad Un cuerpo escondido en los arbustos Como pareciendo un bulto Con el viento se asomó Ella era coqueta, no muy alta en verdad Con su vestido blanco iluminaba el pasar Sus padres la llamaron alma Tenía una luz especial Pero aquel día Cruzando la calle A puño de revolver Le gritan que se calve Y en un auto el infierno comenzó Son las cosas que preocupan En el escenario de la vida Una moneda da vueltas Y nunca sabrás Ser el destino donde caerá Son las cosas que preocupan En el escenario de la vida Segundos que pueden diferenciar Ya caro cerca esta realidad Consiguieron su objetivo Al azar en el camino Donde estos hombres fueron a casa Le ponen venda a sus ojos Tampando el mundo con el mundo Tampando el mundo con el ancho Tampando el mundo con el ancho Y aquel que trata con la trata Enriquecer Enriquecer Pasaron tres semanas El destino donde caerá Son las cosas que preocupan En el escenario de la vida Segundos que pueden diferenciar La caro cerca esta realidad La caro seca de esta realidad Y la caro cerca esta realidad La caro cerca esta realidad En la caro cerca esta realidad A la caro cerca esta realidad Enriquecer Alba mira al cielo Y ve muchas estrellas De repente una luz Se aproxima hacia ella Y el color de la caro cerca esta realidad Y el color de aquella flor Se oscureció Son las cosas que preocupan En el escenario de la vida La moneda da vueltas Y nunca sabrás Ser el destino donde caerá Son las cosas que preocupan En el escenario de la vida Segundos que pueden diferenciar La caro cerca esta realidad